La Ibeco Daily acaba de hacerse con el premio Business Bank a la mejor furgoneta grande 2023. Según afirman los jueces, este galardón fue a causa de su impresionante conjunto de soluciones inteligentes junto con su exclusiva suspensión neumática y controles electrónicos operados a través de una cabina específica, una gran mezcla de confort, de conducción y capacidad de carga. La Daily combina un robusto chasis basado en camión, una capacidad de remolque de 3,5 toneladas, un espacio de carga líder en su clase y una carga útil de 4,9 toneladas con la última tecnología como la suspensión trasera Air Pro. Esta suspensión se adapta continuamente a las condiciones de uso para ofrecer una conducción muy suave y segura para el conductor y la carga. Además, su unidad de control continuo de la amortiguación reacciona casi de forma inmediata a los cambios en la calidad de la superficie de la carretera, recalculando la presión ideal de cada amortiguador cada 10 milisegundos para ofrecer la reacción dinámica óptima. Así se reducen las vibraciones hasta un 25%, lo que contribuye a un confort supremo y a una experiencia de conducción más relajada.